Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Super Mario Alistars de la Super Nintendo y nos vamos al nivel 5 y ya estamos cerca del siguiente castillito y la casa del champiñón rojo, como siempre Tortugota Tortugota Oye Tortugota, yo tengo que irme jajada, mentirosa Tortugota, men Oye, me hace gracia porque la broma me atraveso Como si no me fuese Tortugota, bueno Tortugota me tiene ganas Tortugada me tiene ganas, ¿no? Vale para allá, asquerosa Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué el lápiz? Sabía que me iba a pegar en la bocota Tiring, la bocota Tiring No, tanta paja para nada Hola, no me sirve feliz La con Bill, que es medio violento ese tipo Ahí está la que se vuelve, ¿cierto? No sé Mira, pero ¿me pueden durar los poderes? ¿O no? Turutututu No creo que me mando bailar al lado, así que Tengo mis dudas ¿Este es servir de evolución? Me cagué ¿Qué? ¿Hay quién quiere engañar? Me hice popis Pipi 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 Pipil Por favor, deja de joder Ok, tengo que usar a Bill para esto Bill Buons hermano Oño, pero Bill ¿Fue lo que cayó? No sé Creo que una planta Tú, 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 tú Secretito por aquí Tenemos un mega tanuki Como es la forma que te he dicho, así haces Mario Buda Nunca supe para qué sirve Aparte de que creo que me huelen invulnerable Pero ya está Me huelen, el Buda Mario Te aplasta Que rápido me lo sacas Vámonos, porque aquí la gente es demasiado envidiosa No te pueden ver con un tanuki completo porque te lo quitan Estrellas, sí Venga, apaga Cuánta explosividad Y vamos a ver aquí qué Qué nos depara esto Una estreñanga La cagué Bueno, dos de tres Flor estrellada Un nuevo estilo Bueno, me falta ir al 6 así que no voy a ir directo para allá Bueno, es que no puedo tampoco, tengo que destruir el castillo primero Y bueno, vamos a dejarlo por acá Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego